Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Ya tenemos con nosotros la penúltima parte de la entrevista con Roberto Sánchez del Valle, Nufisa, dietista-nutricionista, que estaba hablando con nosotros sobre la individualización en consultas, sobre mitos de la nutrición, pero en esta parte vamos a pasar a dar algunos consejos más enfocados a nutricionistas, aunque también algunos pueden ser útiles para cualquier persona, porque, por ejemplo, hablamos sobre la gestión del tiempo en la consulta, también hablamos sobre la gente que le miente a su dietista-nutricionista y si esto es positivo o negativo y cómo reconocer a esta gente que miente, o también sobre aquellas personas que van al dietista-nutricionista con unas expectativas que no son muy realistas y cómo podemos bajarlas de las nubes, en cierto modo. Es una entrevista completa que podéis escuchar o ver un listado con todos los vídeos en los enlaces de las etiquetas y la descripción y que os recomiendo que lo hagáis porque se tratan muchos más temas y muy interesantes. Así que, sin más preámbulos, dentro vídeo. Pues por último, vamos a pasar al tercer bloque ya de la entrevista, que es sobre situaciones que tú te encuentres normalmente en consulta y a ver cómo actúan. Es una parte que va a ser útil, yo creo que para cualquier persona que se dedique a la nutrición, va a ser útil pero que también va a aportar a personas en su día a día porque les va a hacer, digamos, pensar un poco y ver ciertas cosas. Y lo primero es si sueles llevar un seguimiento 24 horas, entre comillas, con tu cliente o únicamente les dedicas el tiempo de consulta. Y sea como sea, que nos explique un poco cómo gestionas el tiempo con cada uno. Vale. Me gusta la pregunta porque normalmente no se ve el trabajo que hay detrás de la consulta. Al final, nuestro trabajo de dietista, nutricionista o técnico, bueno, de la dietética, estamos un tiempo con ese paciente en consulta, pero después es cuando tenemos que elaborar el plan de alimentación o el menú adaptado con sus recomendaciones y demás. Entonces no es como un fisio que tú vas al fisio, te trata y ya está. Y ya ha terminado su trabajo. Sino que tú al final tienes un trabajo posterior. Ahora también en realidad el oficio está cambiando y también te van mandando planificaciones y tal. Pero que no es como el que va al médico a consulta y ya el médico no tiene que preocuparse de ese paciente. Sino que hay un seguimiento posterior y después una elaboración del plan de alimentación que lleva un tiempo y que normalmente no se contempla porque no se ve. Entonces yo aparte de eso, si es verdad, aparte de esas horas posteriores elaborando el plan de alimentación, pues sí que hago un seguimiento. ¿Por qué? Porque he comprobado que hay una mayor adherencia si tú estás detrás de ese paciente. O si él sabe que tú estás detrás. No hace falta que seas tú el que le estés preguntando qué tal, que también lo hago muchas veces. Pero si él sabe que te tiene ahí para preguntarte cualquier duda, pues la adherencia, es decir, la capacidad de mantener esos cambios en la alimentación a largo plazo, pues normalmente mejora. ¿Qué pasa? Que es verdad que es difícil llevar a ciertos pacientes porque hay algunos que no te preguntan nunca y otros que están todo el día preguntándote. Entonces tienes que saber organizar tu tiempo para dedicarles el tiempo justo y necesario, no más de la cuenta. Entonces yo directamente la recomendación que doy, lo que hago es organizarme el tiempo. Solo cuando me pongo con los pacientes y con el tiempo que yo dedico al ordenador es cuando yo respondo esos mensajes. No estoy con el WhatsApp a cualquier hora que me llegan los mensajes respondiéndolos constantemente y justo en el momento en el que me llegan. Porque si no habría un momento en el que estaría mezclando mi vida personal, como pueden ser esos WhatsApp personales de amigos o pareja con esos otros WhatsApp de pacientes. Entonces hay que saber también organizarse el tiempo para no desbordarse. En general me parece este un consejo muy bueno, ya no solo para una persona que sea nutricionista y tenga este tipo de situaciones, sino para cualquier persona y la gestión de las redes sociales y el WhatsApp. Porque al final es algo como que lo haces inconscientemente a veces que tú llegas y en cualquier momento tienes un segundo libre, tu amigo ha ido al servicio y tú coges, sacas el Instagram y te pones a verlo, sacas el WhatsApp y al final esto te lleva a una inercia que incluso cuando está tu amigo delante al final acabas haciéndole más caso al móvil que a tu amigo. Y yo en verdad lo que suelo hacer es al WhatsApp, tengo el reloj este que lo recomiendo bastante, el Amazfit este, y aquí me llegan las notificaciones de WhatsApp. Entonces yo la veo aquí directamente, si veo que es algo importante que tengo que responder en el momento, lo respondo. Pero si no, lo dejo ahí y normalmente lo que hago es, en un momento del día concreto, suelo responder, que suele ser cuando estoy cenando, por ejemplo, cuando estoy cenando le respondo a toda la gente al WhatsApp. También es verdad que luego a lo mejor me hablas y le respondo al día siguiente y queda regular, pero es que no puedes estar a todo y al final tienes que tener claro a qué le vas a dedicar tiempo. Yo creo que el WhatsApp y las redes sociales en general son una herramienta, en tu caso es una herramienta de trabajo también, que va a servir para aconsejar en cierto modo a los clientes, pero en general la gente que lo utiliza en el día a día, es una herramienta para facilitar el encontrarse con las otras personas, no para conocer o para estar todo el día hablando con esa gente. Totalmente. Hay que saber también desconectar de las redes sociales y dedicarle el tiempo justo y necesario, porque si no, si tu tiempo libre, que lo dedicas también a divulgar, pues también estás con las redes sociales y no tiene ningún momento para ti o para al final estar charlando con un amigo o ir al cine o algo así. Estás todo el día con el móvil y las redes sociales, al final es que no te encuentras a ti mismo. Estoy muy de acuerdo. Y bueno, la siguiente es los pacientes. ¿Siempre te dicen la verdad o te mienten? Y si te mienten, ¿cómo reconoces cuando te mienten y cómo actúas en este tipo de situaciones? Pues está claro que no todos me dicen la verdad, si no sería muy fácil al final cambiar esos aspectos que están fallando o alejándonos de nuestro objetivo. Pero es difícil reconocerlo y a veces llevo incluso varias consultas saber en qué están fallando, porque muchas veces te llegan y te dicen que yo no como nada. Yo como esto, un cuenquito de no sé qué, no sé cuánto, pero yo no como nada. Pero he engordado 20 kilos en un año. Eso no puede ser así. Pero claro, tú tienes que ser, digamos, imparcial y que no te asustes y no parecer extrañado. Todo lo contrario. Tú lo que le tienes que enseñar a esa persona es que tú estás ahí para ayudarle. O sea, esa persona no se tiene que justificar y pensar que tú le estás juzgando constantemente. Todo lo contrario. Es decir, enseñarle que toda esa verdad que me diga va a ayudarme a que yo le dé las herramientas para que ella pueda mejorar o él pueda mejorar y cambiar definitivamente. Es decir, en ningún caso tú puedes juzgar y cuando te dice que se come dos donuts para merendar, pues reírte o parecer sorprendido. Todo lo contrario. Es más, aquí lo que hay que comprender al paciente. Si lo está haciendo así es por algo. Porque le falta conocimiento, porque está comiendo emocionalmente o porque está fallando algo. Lo que hay que dar es herramientas y ajustarse al paciente para que esa persona pueda mejorar en su día a día. ¿Y cómo le haces comprender al final que mentirte no le va a hacer ningún beneficio? Pues simplemente, como te estoy comentando, es decir, enseñarles que yo soy una persona que les va a guiar y que les va a ayudar. Es decir, yo en ningún caso voy a juzgar a esa persona. Soy un profesional de la salud. Lo que quiero es ayudarte. En ningún caso que me sirva a mí reírme. En ningún caso. Lo que yo quiero es ayudarte. O sea, lo que quiero es que tu dinero, tu interés sirva para mejorar tu salud. Totalmente. Queda bastante claro. Y ahora pasamos a un paciente que te llega y tiene una expectativa muy poco realista, a lo mejor de que va a perder mucho peso en muy poco tiempo, de que va a ganar mucha masa muscular. ¿Cómo hace, digamos, para bajarlo de las nubes? Es complicado este caso. O sea, tú lo que le tienes que mostrar es la realidad al final. Y decirle, comentarle el nivel de esfuerzo que vas a tener que poner para conseguir X resultados. Y que ese resultado, pues, a lo mejor le va a suponer X años. Le tienes que dar la realidad. Tú no le puedes engañar. Porque si no ves los resultados, al final te va a decir, oye, me ha ofendido la moto y no lo he conseguido. Entonces, al final, es decirle la verdad. Que sigue comprometido, sigue motivado por querer conseguir ese objetivo que tú le has dicho que es el realista. Pues, adelante con todo ello. Pero a lo mejor lo primero que tiene que cambiar es de mentalidad y no empezar un plan de alimentación, un cambio en su estilo de vida si no tiene las cosas claras. Pues, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis en dejarme una manita arriba. Si no os ha gustado, también podéis dejarme la manita abajo. No pasa nada. No voy a morirme por ello. Podéis decirme lo que queráis, ya sea positivo o negativo, en los comentarios. Dejarme cualquier pregunta, cualquier sugerencia para otros vídeos o para otra persona que queráis que entreviste. Y, sobre todo, que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis con el botón rojo que hay ahí abajo que pone suscribirse, que es totalmente gratuito y estamos subiendo información prácticamente a diario. Y me hace mucha ilusión que os suscribáis. Así que, nada, simplemente deciros eso y que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena ¡Gracias! ¡Gracias!